Felipe Felipe Jesús Felipe Jesús 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 Las buenas nuevas le dio y ahí mismo fue bautizado Dijo Felipe es Jesús y ha sido crucificado Las buenas nuevas le dio y ahí mismo fue bautizado Bautízame, bautízame Yo quiero ser bautizado de las aguas de tu amor Yo quiero Señor amado, bautízame, bautízame Yo quiero ser bautizado de las aguas de tu amor Yo quiero Señor amado Aquel que quiera seguir el ejemplo de León Lugo Hacer a un lado su orgullo y así podrá recibir Las aguas que cambien el cielo, sobre todo cerca era Pon a sus pies sus tesoros y el cielo se abrirá No existe otro bajo el cielo, quien pueda dar salvación Solo Cristo el Nazareno, quien su sangre derramó No existe otro bajo el cielo, quien pueda dar salvación Solo Cristo el Nazareno, quien su sangre derramó Bautízame, bautízame Yo quiero ser bautizado de las aguas de tu amor Yo quiero Señor amado, bautízame, bautízame Yo quiero ser bautizado de las aguas de tu amor Yo quiero Señor amado Yo quiero ser bautizado de las aguas de tu amor Yo quiero ser bautizado de las aguas de tu amor Yo quiero ser bautizado de las aguas de tu amor